Atención porque en los polos vamos a jugar a Joybill. Solo hemos visto un monigote amarillo en la portada. Y hemos pensado, no sé, igual está bien, ¿no? Vamos a darle. Atención porque este, este monigotillo es el que salía en la portada del juego, ¿eh? Se llama Bully Bully. Bú, Bú. Bully Bully. Bú. Pero ahí pone una I y una Y. Yo no veo nada, pero... Solo es que está... Bully Bully, ¿se llama? ¿Tú crees? Bully Bully. El sitio desde luego está hecho un poco un desastre. Bueno, efectivamente, lo que hemos leído del juego es que era como una especie de guardería o algo así, abandonada. ¿A qué nos podrá sonar eso? Madre mía, no lo sé. A Finite. ¿Qué originales son? Garden of Bambam. Bueno, Garden of Bambam, Poppy Playtime. Se parece un poco a todos estos. Porque Garden of Bambam, no. Además es que si te enseñan esto así y te dicen de qué juego es, dices Poppy Playtime. ¿A que sí? Sí. Hombre, habrá que llamar a, no sé, a alguien. Porque esto está destrozado, ¿eh? Ahí hay algo, ¿eh? Aquí hay un periódico. Vamos a ver qué pone aquí. Oh. Arrestado. Harrison Vanderbilt, el fundador de Joyville, ha sido arrestado. Vamos a leer un poquito esto. A ver de qué va, ¿no? Por lo que hemos podido leer, este señor fue el fundador de Joyville, que era un sitio donde se cuidaban niños en los largos periodos de verano. Vacacionales. Sí, en las vacaciones de verano y todo esto. Bueno, había cuidadores y niños, obviamente. Y de repente, pues, desaparecieron todos. Y nadie sabe qué pasó. Y entonces, bueno, las culpas recayeron sobre este señor. Vamos a continuar, ¿no? A ver qué pasa. Tampoco sabemos por qué estamos aquí nosotros, la verdad. Hemos aparecido de repente. A ver si en el ascensor puedes... Ahí hay ascensores. De repente hemos aparecido aquí y no sabemos qué hacemos aquí tampoco. No funcionan. ¿Cómo va a funcionar aquí algo, tío? Si está... Está destrozado. Algo tendremos que hacer. Aquí pone seguridad. A ver. Mira, entra para... La E para interactuar. Vale. Hay cámaras, ¿eh? Ahí podemos ver lo que hay. Madre mía, o sea, los ascensores no van y las cámaras sí. Esa cosa amarilla redonda será el... Sí. Parece que está ahí como encerrado, ¿no? Parecen fotos, ¿eh? Más que cámaras de seguridad, ¿eh? Porque si te das cuenta no vibra la luz ahí. Ya. Y aquí sí. ¿No? No. No. Ah, sí. Sí. ¿Ah? ¡Ah! Bueno, vamos a ver si encontramos alguna cosa. Ahí no hay nada. A ver. Hay una cámara rota ahí. ¡Wow! Anda, que la puedo pillar, mira. Es una cámara de seguridad. ¿No la quieres que se rompe más? No, la dejo ahí. ¡Uh! Atención, que se han abierto aquí... ¿Una caja? Ah, ¿la puedes coger? Mmm, sí. Una caja que no parece que tenga nada. A ver. Abre más. A ver. En la caja no... No la puedes abrir ni nada. Pues... No, no, pero hay más. ¡Ah! Si la piso, no. ¡Ah! No puedo. Aquí no hay nada, tío, en estos cajones. A ver. ¡Eh, eh! Anda, mira, unas llaves. ¡Uh! Pues sí que había algo. ¡Uh! Sí que había algo. Oye, voy a rebus... Voy a rebus... ¿Otra cámara? Oigo, sí, voy a rebus. Mira a ver si hay algo más, eh. Aquí hay otra caja... Y nada más. Ahí, aquí, a ver. Está vacía. Bueno, pues hemos pillado unas llaves, eso sí, eh. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí hay una puerta. ¡Pía, cochecitos! Aquí hay otra puerta. Aquí hay una... ¿Qué es esto? ¿Una videocámara? No sé lo que está mal aquí, pero algo ha ido muy mal. Se ha acabado la comida, no. Todos los niños y el resto del personal han desaparecido sin dejar rastros. Eso es lo que ponía en el periódico. Estoy solo y no entiendo por qué. Lo he visto. Es una criatura tan terrorífica que no puedo olvidarla. Su aspecto viola las leyes de la naturaleza. Que como era. Ojos, ojos en la boca. Imagínalo. Es una verdadera pesadilla. No puedo imaginar como merienda. No. Es broma. ¿Cómo? ¿Por qué ha venido? ¿Ni de dónde viene? Pero tampoco sé como merienda. Porque si tiene los ojos en la... No sé. Es un poco raro. Dice que está ahí fuera. Está ahí, está ahí, eh. Está ahí, se oye. Vagando por Joyville. Buscando. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué esto está pasando? ¡Tan! Qué susto se da, eh. Es para dar un poco de tensión. Voy a pedir ayuda. Necesito hablar con alguien. Alguien que pueda decirme qué está pasando. Si están viendo esto, por favor, envíame ayuda. Estoy atrapado, aterrorizado y no sé cuánto tiempo resistiré. Ahí está. ¡Ostras! ¿Cabe por la puerta el bicho ese? ¡Uy, madre mía! Este creo que... Este tiene pinta de que ya no le hace falta ayuda. O sea, este tipo estaba aquí, estaba aquí como agachado, ¿no? Grabando. Sí. Sí. Yo creo que estaba aquí, el tipo. Y aquí se le cae la cámara y la cámara se queda ahí. Y luego aquí, si te das cuenta, hay como unas manchas así rojas. Y la mano de... En fin, yo creo que el tipo aquí... Pringón. Pero aquí creo que solo estaba lo de la videocámara. ¡Bum! ¿No puedo saltar por aquí? ¿En serio? Pues vaya patata. Pues vaya patata soy, ¿no? Qué poco ágil soy, ¿no? Son cochecitos, eh. Amarillo, tres. Rojo, dos. Rojo, dos. Verde, uno. Verde, uno. Azul, cinco. Y blanco. Espera, que parpadee. ¿No llevamos? No llevamos... Ah, vale, es verdad. A ver si parpadea la luz. No, no se ve nada. No se ve nada. Es que no le da la luz. No se ve nada. Bueno, pues... Ahí hay una puerta. ¿Aquí se oye un ruido? No. ¡Pum! No me has dado susto, pero, oye, casi me da un sustito, Dani. Y eso se merece un like, ¿sí o no? Sí. ¿En tres segunditos? Dos, tres, dos, uno. Ahí estamos. ¡Qué susto! ¡Evan! ¡Qué listo! Bueno, creo que tenemos que quitar estas cajas, ¿no? Adiós. A ver. Eso lo abrimos a... ¡Qué fácil, ¿no? ¡Eh! Con las aves. Cambias de colores de los coches y los... Tío, no me digas que esto es tan fácil como lo que hemos visto ahí fuera. Rojo, dos. A ver. Uno, verde. Pues va a ser eso, ¿eh, Dani? Cinco, azul. A ver. Toma. Rojo, dos. Rojo, dos. Uno, verde. Verde, uno. Cinco. Amarillo, tres. Verde, uno. Amarillo, tres. Verde, uno. Y el que sobra... ¡Momento, que si me dices todo se me olvida, tío! Verde, uno. Verde, uno. Verde, uno. Azul, cinco. Azul, cinco. Muy bien, Dani. Amarillo... Amarillo, tres. Tres, ¿era? Y el que sobra... Iba a decir dos, ¿sabes? Ah, y el rosa es el cuatro. Rosa cuatro, Maribel. Ah, vale, perdón, que no la había visto. Pero, tía... Casi lo sabía. Rosa cuatro, tía. Rosa cuatro. Y el... Blanco seis. Y por eliminación... Sí, porque el blanco no se ve, ¿eh? Por eliminación, blanco seis. Eh, sí. Se ha escuchado. ¿Y ahora qué? No sé, aquí hay una palanca. ¿Se da para algo? No. A ver. Arriba. Tampoco. Supongo que ahora funcionará el ascensor, tal vez. Porque hemos restablecido la energía, ¿no? Digo yo. No. No va. ¿Por qué no va? Porque está viejo. Vaya castaña, chaval. Vea seguridad, vea seguridad. A ver. ¿Y esa palanca de ahí? Sí, aquí hay una palanca. Espérate, que igual... ¿Eh? Uy. Ah, amigo mío, era esto. ¿Y ahora qué? Además, es que... Eh, ha pasado unas chispas. Las chispas, las chispas. Sí, sí. Por si eres tontico, dices... Ah, ¿dónde va la chispa? Ahí. Eso está bien. Pistas que te da el juego. Eso está muy bien. Venga, vamos allá. Ahora funcionará, obviamente. Pues sí. Eh, ¿vas a subir? Hombre, no. Si te digo que... Claro que sí. ¡Eh! Estaba buscando el botón para pegar, para darle. Y no hay botón. Ay, 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 ay. Shhh. Ostras, Bully, Bully. Esto está mejor. Pero, ¿por qué se extrañó el tipo de... Pero si está lleno de figuras de Bully, Bully, que tienen los ojos en la boca. Y ni Bully no tiene miedo de eso. Claro, tío. Porque es cagueta, ¿no? El de la videocámara, ¿no? Así parece amigable, ¿no? Bueno, aquí hay como colores. Bully, Bully, no. Casi cada puerta es de un color, ¿eh? Muy Bully. No, no. Bully, Bully. Ah, es verdad. Que cada puerta es de un color, ¿eh? Y lleva una línea y todas las líneas llegan... Shhh, shhh. ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada. ¿Un oso? Tenemos que poner un peluche de oso ahí, supongo. O hacer el puzzle. ¿Tú crees? Sí, claro. Vale, pues vamos a abrir aquí. Madre de Dios, qué susto que me ha dado el osito. ¿El oso de sí te ha dado el susto? No, la cosa esa me dio un susto. Vale, está ahí. Al menos ahí, chaval. ¿Esta se ha abierto? ¡Ahí está el osito! ¿Dónde? Ahí. Ostras, tío, pero qué vista tienes, ¿no? ¡Yes! Un osito. Vale. ¡Ostras! Si alguien está viendo todo esto, por favor, escúcheme atentamente. Este es el mismo de Hunter, ¿no? Sí. Mi nombre es Ethan... No sé qué, trabajo en Joyville. Ha ocurrido algo terrible, no hay tiempo de explicar. Pero hay algo importante que deben saber sobre el oso de peluche. El oso no es un juguete normal. Tiene un chip especial que puede hacer algo increíble. ¿Qué va a hacer? Es una historia muy larga. No me arriesgaré a contarla en cámara. No sé quién podría encontrarla. Pero puedo decirte esto. Abre puertas. Además, tiene otro objetivo, pero ahora mismo no. El oso es cerrajero. ¿Se han dado cuenta, no? ¿Se han dado cuenta, no? Ha dicho que puede abrir puertas, así que el oso es cerrajero. Te digo una cosa. Tiene 20% de batería, ¿eh? Tiene 20% de batería. O sea, la cosa... ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Un conejo carpintero? ¿Eh? Este era el chistaco del día. Si no has dejado un like antes, déjalo ahora, ¿no? Dime, Maribel. No, que ahí había algo. Aquí hay zapatillas, sandalias y cosas que se han dejado los niños aquí o... Sí, son las taquillas, pero es por si había algo importante. Pero eso se mueve cuando andas y saltas. Esto es una mochila también, ¿no? Sí, pero no hay nada. Momento. Supongo que las otras puertas estarán cerradas todas, ¿no? Ah, por ahí hemos subido. Efectivamente. Y ahora tendremos que poner el oso aquí, ¿no? Pues venga, lo ponemos. 10% cada vez que lo usas. No, pero esto está muy oscuro, ¿no? Yo sí entraría, no hay otra opción. Una cosa. ¿Qué? Bueno, bien. Máltra. Pero que eso está muy oscuro, ¿no? Que da igual. Yo entraría. A ver si encontramos una linterna o algo, ¿no? No sé. Está muy oscuro, ¿eh? Me imagino que se encenderá una luz cuando entremos o algo. No creo, pero... Pone Start aquí. Ah, bueno, mi amor. Oh. ¿Y por qué esa música... Tan así? Buenos días y bienvenidos a Joyville. Me llamo Harrison Vanderbilt. En Joyville creemos que la infancia debe estar llena de risas, descubrimientos y recuerdos inolvidables. Se ha cerrado la puerta. Hemos creado una experiencia sin igual. Para encender una chispa de felicidad en el corazón de cada niño. El mensaje está bien. La intención era buena. Joyville también creemos en el poder de la imaginación y en la alegría que los juguetes pueden aportar a las vidas de los niños. Por eso hemos diseñado juguetes que transmitirán a sus pequeños un mundo maravilloso y alegre. Así que si eres un padre o una madre en busca de unas vacaciones de verano que transformen a su hijo, es un niñero que cuida de un niño en busca de un entorno de juego seguro y atractivo. Solo tiene que buscar en Joyville. Visitenos y tendrán recuerdos para toda la vida. Aunque será corta. Eso lo he añadido yo. Venga, descubre la incomparable alegría que le espera. El vídeo está un poquito corrupto al final. Oye, la edición se puede mejorar. Yo lo sé porque trabajo de estas cosas. Esas cosas del final sobraban. Pues como hemos dicho, en el verano traen aquí a los niños para que los cuiden. Voy a pillarlos a todos. Es el mejor sitio para los juegos y la diversión, Sabrina. Ethan fue feliz, gracias. Te quiero. Este es mi sitio favorito de Ethan. Otra vez, Joyville. Todos son mensajes positivos, ¿eh? Sí, a ver, es el típico cuando te vas de... De un sitio pues dejas ahí una reseña. Claro, dejas una notita como que te ha gustado y todo. A ver, ¿qué hay ahí? ¿Es de dónde? A la izquierda quiere ver. Este es ese... Ostras, qué uñas tiene el amigo, ¿sabes? Aquí hay, mira, uno, dos... Es un dinosaurio, ¿eh? Luego aquí hay tres. Con mi harino. Tío, se parecen mucho todos, ¿no? Ese lleva los ojos dentro de la boca también. Se parecen mucho los monigotillos, ¿eh? Joyville. Y hay un montón de agujeros, ¿eh? Por ahí. Sí, de los toboganes. Está un poco de mal rollo. Ahora, ese mola. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí, tío? Porque hay una cara... Ostras. Ahora, súbete ahí. Pero, tío, ahí está. En el rojo. Ah, eso, ¿eso qué es? También hay una montaña rosa o algo así, tío. No, solo eso. Ostras. Yo me subiría en el amarillo. El sitio estaba guapo, ¿eh? Ostras, qué guardería más... Más chula, ¿no? Muy chula. Ya, a mí me gustaría ir ahí. Estaba guapo. Bueno, aquí tenemos una puerta. No se puede abrir, Evan. Así que no podemos ir. A ver, ahí es una... ¿Esto qué significa? Es una ruleta. Ya, pero no puedo hacer nada. No, digo al otro lado, a la derecha. Sí, pero... Ahí va. El oso mágico, chaval. Cero por cien de batería. Oibó. A ver si se ha abierto la puerta. ¿Habremos metido la pata? Ahora a lo mejor... Ahora funciona. ¿El qué? A lo mejor ahora lo de los trenes funciona. El tío vivo. El tío vivo también funciona. A ver, que el tío vivo... ¿Qué tío vivo, Maribel? El del fondo. Pero antes no funcionaba. No. ¿Estaba parado esto? Claro. A lo mejor ahora lo de los trenes funciona y yo quiero subir. Aquí hay una puerta gigante. No es... Como aparezca el monstruo por aquí, esto ya es poppy play, tal, ¿sabes? O sea, hemos puesto ahí el oso y no hace nada esto. Aquí tendrá que haber algo, ¿no? Ahí vivo. Un ticket. Ah, el ticket. Claro, con el ticket ya funcionará el tren o lo que sea, ¿no? A ver qué tenemos por este lado. Oh, qué bonito. Sube por ahí. Está bastante guay esto, ¿no? Ahora te tirarás por el tobogán, me imagino, ¿no? Ah, por el del sol ese. O por... Ah, no. Para nada. O por ninguno. También parece un escondite esto, ¿eh? Y hay ahí como para caer blando, ¿no? A ver. Uh... Bueno. No, tenemos un ticket. Vamos a meter el ticket en algún sitio. El ticket debe ser... Busca... Para la máquina esta, donde hemos puesto el oso, ¿no? Pues seguramente. Sí, porque ahí hay un... Mira, mira. Ah, amiga mía. Un ticket. ¿Y ahora qué? Ahora la ruleta. Échate para atrás. Ah, vale. A ver. ¿Ya está? Ahora funcionará. Pero dale. ¿Qué idea? ¿Qué? Ah... Uy, ¿el gusano no se se ha movido? No. Yo no he visto nada del gusano, pero... ¿Qué sí? A ver. Blanco. Ha abierto la boca. Ha abierto. No me gustan los dientes que tiene. Tienes que elegir el naranja. ¿Y cuál es, Dani? ¿Este? No, no, no. No me he enterado de nada. Está viendo el gusano y no me he enterado de nada. ¿Es este? Sí. ¡No! ¡No! ¡Qué susto me ha dado! ¡Por Dios! No sabía que tenía. Bueno, pues hemos pringado y hemos aparecido aquí. O sea, que tenemos que repetirlo... Bueno, tampoco es que hubiéramos hecho gran cosa. Pero tenemos que repetirlo. Nos vemos en la florecita. Atención, porque volvemos a insertar el ticket. Ahora fijaros bien, ¿eh? ¿Vale? No. ¿Qué hacer aquí, tío? No sé. Ah. A lo mejor hay que poner todos los colores. Los colores estos. ¿El rojo sabéis dónde estaba? Sí, en la esquina. ¿Ahí? Así. ¿Seguro? Sí. Uy, lo siento. A ver, a ver. Calle, calle, calle. Aquí está el rojo. El rojo está aquí. A ver si es esto. Sí. Ah, mira, se ha iluminado. Vale. El arco iris en la puerta. No me he fijado. ¿El color qué era? En naranja. ¿Y cuál era? ¿Dónde estaba? Arriba. Ahí creo. Creo. Madre mía, vais a perder por mí. No, bien. Muy bien. ¿Cuál va ahora? Amarillo. 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 Abajo. Abajo del todo. Vale, ¿ahí ahora? Verde. Verde, verde. Aquí. Verde, ahí. Vale. Ahí. Verde. Y luego azul. Vale, luego. Azul claro. Claro. Ahí, ahí, ahí. Bien. Y finalmente, bueno, finalmente no. Azul normal, este de arriba. Y finalmente. Y ahora el morado. El torquesa no está. Morado. Ostras, ¿qué morado es? Este. Es este, ¿no? Ese, ese. El otro es rosa, ¿no? Sí. A ver. Toma. Bien. Muy bien, chicos. Lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Adiós, gusano. Menudo susto no has estado antes. En algún sitio podremos cargar al oso porque estamos al 0%, ¿eh? Porque se cierran las puertas, tío. Oh, aquí hay un... Menudo boquete hay aquí, ¿no? Ten cuidado, no te caigas. A ver, no tiene misterio. Esto es cinemática, o sea que... Vale, vale, vale. Nos teníamos que caer. Punto. Una linterna. ¿Llevábamos linterna o es que es de alguien? No, será, no sé. Es de alguien. Igual es de alguien que ha caído. Ahí está el monstruo. Ahí hay dos ojillos. Sí. No, y es que se... A ver, a ver qué hacemos. ¿Te acuerdas en la cámara? Ah, no hay uno. El monstruo amarillo estaba aquí. A ver, hay una flecha, ¿eh? Sí. Si tenemos la flecha, habrá que ir hacia la flecha. ¿Qué flecha? En la pared. ¿Qué flecha? A la izquierda, ahí. Ah, vale, vale. Ahí hay algo que nos mira. Mira, es un gusano gigante. ¿Qué ocurre con el gusano? ¿Por qué nos mira? Aquí hay una mancha... Tienes que subir por ahí. ¿Por dónde? No sé, ahí no hay algo para poder entrar. No. No, yo creo que tenemos que ir hacia el gusano ese. Madre mía, pues el gusano no hace gracia, ¿eh? Bueno, se ha retirado, se ha retirado. Eso está bien. Eso es que nos tiene miedo a nosotros. No lo sé. Está lleno. Hay como un líquido pringoso asqueroso. Sí, es un líquido asqueroso... Derecha. Él se ha ido por la derecha, por la izquierda. Mira por la izquierda, a ver. Ay. Madre mía. Ay, ¿qué ahora qué? ¿Hay alguna flecha? Madre mía, chaval. La cosa asquerosa está. Vale, la flecha viene por aquí, ¿eh? Sigamos las flechas. Otra vez el gusano. Ostras. Se va retirado. Eso es que vamos bien, eso es que vamos bien. Pero que este no es el mismo, es otro. Ese era otro, ¿eh? Tenemos que ir por las flechas. Ese era otro, tenía que haber un poco... Madre mía, chaval. ¡Uf! Sin miedo. Vamos, pues allá va. Gusanetes, todo bien. No, mira hacia delante. Vale. Ahí ha aparecido por arriba. Ahí había otro gusano de esos. Ahí hay cosas para hacer. Vale, aquí tenemos algo que hacer, obviamente, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Vale, aquí hay una puerta. Y el oso, obviamente... Está descargado, ¿no? No puedo dejarlo. No me deja dejarlo. No tiene carga. A ver. Aquí hay como una señal de electricidad. Ah, pues entonces tenemos que cargar a los aquí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Primero tienes que encender. Los cables esos van hacia ahí. No hay palanca. Ostras, no hay palanca. Tienes que encontrar palancas. Oh, qué horror. A ver. Vamos a encontrar palancas. Vale, vamos a ver. Si quieres que te diga. A ver, palanca, palanquita. Aquí no hay nada, tío. Habrá que pasar al otro lado. Mira, mira, ya sé cómo. Tienes que apilar las cajas y hacer una escalera. Eso pensaba yo. Eso pensaba yo. Pero bueno. Vale, venga, vamos a hacer eso. Como una escalera. Sí, sí. Porque si no, luego no podemos subir. Correcto. Creo que si pones... Bien, bien. Vamos bien. Vamos bien, Julián. A ver si con esto ya... Uy, qué fácil. Ah, pues era más fácil de lo que yo creía. ¡Eh, la palanca! Una palanca. Toma ya. ¡Bum! Bueno, atención porque hemos encontrado la palanca que faltaba y ahora habrá que darle a los dos a la vez, supongo. A ver, a ver, a ver. Bueno, las dos palancas activan las pilas esas, ¿no? Habrá que hacerlo rápido. ¡Ja! Pues era eso. Se han quedado paradas. Habrá que hacerlo rápido. A ver cuánta carga le pone. Un poco más, ¿eh? Que necesito abrir varias puertas. Dame un 30% o... Oye, oye, oye. Que no es de un 100. Ostras, que igual se puede... Genial, ¿no? Si se carga al 100% mejor, ¿no? Nos va a recargar de todo. ¿He oído algo? No. ¿No habéis oído un... Yo no. ¿Un sollozo o algo así? Un... ¿No? No. Vale. Al 100, chaval. ¡Puah! Al 100%, chaval. Toma ya. ¡Bum! Vámonos. Arreando. ¡Zúmbale! ¡Zúmbale, Manuel! Y de paso lo cargas otra vez. Eh, que ahora nos... Estamos al 100, ¿eh? No se nos... 90% y ahora ya no puedes volver. No pasa nada. 90% no está mal. 90%. ¡Echas! Ostras, sector de... Ahí hay algo. Pero esto es muy grande, ¿no? Ahí hay algo. Ahí hay como una... Eso está roto. Está roto eso. Oye, a la primera se ha abierto la puerta. ¡Oh! La linterna. Oh, creo que por aquí va a ser que no. Por ahí no. No. ¡Uy, madre mía! Vale. Todo espejado, ¿no? ¿Tampoco? Pues no. Aquí tampoco. ¿Y entonces qué hacemos? Ascensor. Ah, este sí que va. Ah, tan sencillo como hacer eso. Vale, pues no hay nada aquí que... ¿No? Que nos sirva para nada, ¿no? Pues no, tendremos que subir. Vámonos. Vámonos de aquí, chavales. Venga. Vámonos. De momento nos está poniendo las cosas un poquito complicadas. Nuestro amigo Bully Bully, la fregona amarilla, pero continuaremos en Joyville mañana, porque hoy este vídeo se acaba ya. Adiós. Ya está aquí el nuevo misterio de los Polo. El hotel de los vampiros. ¡Shh! Es un secreto. ¡Shh! ¡Shh! Gracias por ver el video